¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. Tenemos nuevo mazo, señoras y señores, y esta vez toca el turno nada más y nada menos que del P.E.K.K.A. Mazo con P.E.K.K.A. Una de las mejores cartas de control en todo el juego, más que nada porque ya sabemos que nos permite defender de manera muy eficiente unidades terrestres con mucha vida, como por ejemplo, golems, golems, elixir, gigantes, gigantes, nobles, etc, etc, etc. Evidentemente, si le queda una vida considerable después de una defensa bien lograda, nos puede ayudar a generar un poco de presión por un mismo lateral. Como digo yo, con toda la carne al asador o igual también dividir fuerzas y hacer un dual aid push. En concreto, el mazo que veremos el día de hoy es el que ustedes han denominado el Shelby Deck. Mazo de P.E.K.K.A. con puercos reales y electrocutadores. Una combinación infalible si lo que quieren es un mazo sólido que les ayude a romper su récord de copas en estos últimos días que nos quedan de temporada. Más que nada, les recuerdo que si les están gustando los videos y el contenido que les traigo a diario, me pueden apoyar en las siendas de Clash Royale, Brawl Stars y también de Clash of Clans con el código Shelby. Ya saben que si utilizan el código Shelby en todas sus compras, están apoyando de manera directa el canal y por consiguir también al enano más mamadísimo. Ahora sí, si les parece bien, pasemos al campo de batalla. Y bueno chicos, el mazo que les traigo en esta ocasión es el que están viendo ahora mismo en sus pantallas. Como pueden ver, se compone de P.E.K.K.A., puercos reales, electrocutadores, veneno, llevamos también el arquero mágico, el mago eléctrico, el fantasma real y por último el tronco. 4.1 es el coste medio delixir de esta estrategia y como pueden ver es el Shelby Deck. De hecho, para los que no lo sepan, este mazo me ayudó a llegar a mi récord absoluto de 7200 trofeos, lo cual es bastante, la verdad, siendo que yo soy un pinche de banco. Entonces seguramente ustedes puedan conseguir fácilmente 8000 copas y utilizan de la manera correcta esta estrategia. Lo que más me gusta es que no es un mazo meta, no es un mazo que todo mundo esté utilizando, con lo cual es un poquito impredecible. Principalmente por el hecho de llevar dos cartas que perfectamente bien pueden resetear unidades como dragones infernales, chispitas, príncipes, etc. La verdad es que esta combinación eléctrica ayuda bastante. Ahora, en la ofensiva contamos nada más y nada menos que con los puercos reales y el veneno, que son básicamente lo que vamos a utilizar para hacer el daño suficiente a las torres de nuestros oponentes. Ahora, como cartas de soporte tendríamos lo que sería el mago eléctrico y el arquero mágico. El fantasma real yo veo que es como una segunda win condition, por así decirlo, porque te permite generar presión directamente desde el puente. Y hombre, el coste no es para nada elevado, o sea, por tres gotas elixir te permites hacer un daño considerable en alguna de las torres de tus oponentes. Ahora bien, vamos con lo importante que sería el peca. El peca me parece a mí que es la carta más importante o por lo menos de las más importantes en este mazo. El conjunto del todo es lo que ayuda a que esa estrategia funcione de una manera eficiente, que funcione de una manera muy buena. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que el cambio de alguna carta podría ser o podría alterar el cambio, o podría alterar más que nada el funcionamiento de la estrategia. Entonces, yo no recomiendo hacerle ningún cambio a este mazo, utilicenlo tal cual. Si acaso el único cambio que recomendaría es que si no tienen el mago eléctrico, pues pueden utilizar una mosquetera, o si no tienen el arquero pueden sustituirlo por mosquetera. Pero serán los únicos cambios, y ahí en fuera yo no cambiaré nada, pero bueno, a lo que iba con el peca es que es una carta de control que te permite defender de una manera bastante buena unidades terrestres con mucha vida. Ya sea gigantes, golems, golems de nixir, puercos reales, montapuercos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puedes defender de una manera bastante efectiva y lo que me agrada es que si le queda una vida considerable, que es muy normal que esta carta le quede vida, pues podrías utilizarlo para generar una pequeña contra. Ya sea por el mismo lateral, como digo yo, con toda la carne de asador, o dividir tus fuerzas y hacer un dual aim push. Ahora, vamos a comentar un poquito esta partida para que tengan en cuenta o para que sepan cómo defender de manera adecuada. Se fijaron que en el primer push tuve que bajar los electrocutadores para defender el Baby Dragon, lo cual fue bastante bueno, me salvó la vida, me salvó ahí la vida de la torre. Y hombre, me salvó de asumir bastante daño por el lateral izquierdo. Ahora, el peca se fija, o sea, cuando se enfrentan a este tipo de mazos, porque a mí la verdad me gusta muchísimo esta estrategia, combate de una manera espectacular los mazos de cementerio. Quiero darles algunos cuantos consejos. Cuando sus rivales vengan con la choza, ustedes tienen el peca desde la parte de atrás, pero por el mismo lateral por donde vienen los bárbaros. Esto les va a ayudar a quitárselos de encima de una manera muy fácil, generar presión al mismo tiempo que siguen atacando. Se fijan aquí que yo, gracias al control de la partida, a las buenas defensas que he hecho con el arquero mágico desde la parte de atrás de la torre del rey, para evitar el daño de esos cementerios, pues digamos que mi rival no tiene nada que hacer. Ahora, aquí comete un error garrafal, y es que decide gastar todo su potencial defensivo por el lateral derecho, cuando yo ya iba con un doble peca y los electrocutadores, además de un arquero mágico, por el lateral izquierdo. Se fijan, es lo que les digo, es un mazo con el doble elixir, genera una presión insaciable, una presión demoledora. Se fijaron aquí en esa partida, mi rival no pudo hacer absolutamente nada, a pesar de que me llevaba un mazo meta. Es un mazo muy popular, yo lo he visto con caballero y no con cañón con ruedas, pero tampoco se descarta la posibilidad de esa variante. Es un mazo también muy bueno, muy versátil, muy efectivo, y que es muy castroso, la verdad. Como decimos aquí en México, es muy castroso, quiere decir que es muy molesto, y en todo momento con los bárbaros ahí jodiendo, pues digamos que a veces se te complica un poquito, pero si tienes en cuenta que el peca lo puedes utilizar para ir exterminando poco a poquito a los bárbaros, y al mismo tiempo cargarte del ilixir suficiente como para hacer una contra, ya sea por ambos laterales o por uno solo, pues digamos que hace que este mazo sea aún más agradable a la hora de jugar. Además, se fijaron que no es muy complicado a la hora de utilizarlo, pero bueno chicos, no quiero hablar más. ¿Qué les parece si pasamos a jugar algunas cuantas partidas en la red? Únicamente para demostrarles a todos ustedes qué tal se comporta esta estrategia en contra de otro tipo de mazos. Así que si les parece bien, ¡vamos a darle! Listo chicos, ya tenemos al primer rival del día. Nos toca en contra de Matías del Clan Chile Maldito 2. Perfecto, pues mi rival comienza con el tronco directamente en la torre de la izquierda. Vamos nosotros con Fantasma Real desde la parte posterior de la torre de la derecha. Y a ver, dado que ya me tiró un minero aquí, vamos a ir con puercos reales. La idea con este mazo es que al ser un mazo un poquito caro, tienen que jugarlo tranquilos, relajados, yendo desde la parte de atrás, atacando de manera ocasional. No vale, o yo no recomendaría que se vayan con toda la cara arrasador con un P.E.K.K.A. desde el inicio. ¿Por qué? Porque los pueden crujir por el lateral derecho y al final el P.E.K.K.A. sabemos de antemano que es una carta muy fácil de distraer. Entonces, tengan cuidado con eso. Ahora, aquí un muy buen veneno, de hecho, para quitarme de encima esa mosquetera. Sigo rotando, no quemo el Ixir, me gusta. Y ahora me viene con unos rompemuritos. Pensé en un inicio que era el mazo de globo, el típico mazo de globo con torre bombardera, que es bastante molesto. Y a ver, yo creo que el arquero mágico aquí ayuda bastante. Por ello que les decía que no recomiendo para nada hacer alguna modificación al mazo. De hecho, aquí se fijan, el arquero mágico me va a permitir hacer un daño considerable e importante a la torre. Además de que le veinteo ya la bola de fuego, lo cual es bastante positivo. Porque ahora ya no la tiene para quitarse de encima mis electrocutadores y seguimos generando presión constante. En contra de este tipo de mazos, la verdad es que está muy fácil la defensa por el tema de que no hay que hacer mucho, la verdad. Entonces, no sé, es que aquí como que me hace dudar. Vamos con puercos reales únicamente para quitarme de encima otra vez la torre bombardera. Este, ahora con tronco aquí y llegando acá, muy bien, y así le pegamos también al mago eléctrico. Nos quitamos ya de encima la torre bombardera y el problema con mi rival va a ser la única problema, el único inconveniente, perdón, que tengo aquí en este mazo es su torre bombardera. De ahí en fuera tampoco es tan complicado ganar. Yo creo que todo va a mejorar cuando pueda bajar el P.E.K.K.A. Cuando pueda bajar el P.E.K.K.A. esto se va a volver una auténtica locura. Entonces, aquí tiramos esto para evitar cualquier tipo de daño. Bien. Perfecto. Ahí está, bajamos el P.E.K.K.A. muy en extremis, debo decir, muy en extremis. Pero al final lo que cuenta es sacar una defensa efectiva. Vamos a tirarle aquí arquero mágico. Perfecto, le pegamos a la musky. Y a ver si mi rival hace algo más. Que deberían hacerlo, porque si no ese P.E.K.K.A. creo que sí puede llegar. Sí, evidentemente podía llegar. Entonces, aquí ya bajó el minero. Tengo yo ya mago eléctrico y, por supuesto, un tronco. Que me puede ayudar perfectamente bien para defender lo que le quede de vida. A ver, listo. No, para cuando vengan los... A ver, a ver, a ver. Vamos desde la parte de atrás con el P.E.K.K.A. Que ya no sé ni lo que estoy diciendo, no sé ni lo que estoy hablando. Entonces, vamos calmados. Vamos calmados, tiramos veneno aquí. No hay que quemar el Ixir. Con ese mazo es muy importante aprovechar cada gota al máximo posible. Bien, se regresa. Lo cual es bastante positivo para mí. Vamos a tirar al K.E.K.K.A. desde la parte de atrás. Bien, seguimos generando un poquito de presión acá. Y vamos con el tronco. No quiero que me siga haciendo un poco más de daño en eso. Entonces, vamos con otro P.E.K.K.A. desde la parte de atrás. ¿Qué les parece? Ahora, aquí no sé qué hacer, la verdad. Creo que aquí lo que voy a hacer es tirar este. Los Apis. Para defender esto. No creo que vaya a tirar la bola de fuego. Le reseteé rápido. Bien. Cracks. Mi perrito se acaba de echar un pedo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ay, no me da tiempo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Bajé el bajo eléctrico. Todo porque me distrajo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pinche perro cochino! ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos a tirarle esto por acá. Voy a ir con un veneno por acá, que es bastante bueno. Y, de hecho, aquí me da la posibilidad de atacar, ¿eh? De atacar de una manera muy buena. Aunque no, ya tiene otra torre bombardera en ciclo, ¿no? Ya la tiene, ya la tiene, ya la tiene, ya la tiene. No la tiene, no la tiene, no la tiene. No la tiene, chicos. Bien, 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 bien. No tuve que gastar nada más. ¿Vamos? ¿Veneno? Vamos, que la ganamos. ¡Pinche perro pedorro! La suerte del perro pedorro. Esa es la suerte del perro pedorro, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Eso es todo! ¡Vámonos! ¡Bailesito chingón! ¡Bailesito perro! ¡Bailesito del mini peque! ¿Y dónde se fue? ¿Dónde se fue? Porque el desgraciado me dejó aquí. A ver, ven. 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 ¿Pero qué te hizo daño, desgraciada? ¿Pero qué te hizo? En verdad, fue la suerte del perro pedorro. Eso quiero que quede claro. Pero bueno. Ahí nos vemos, Kruk. Vamos a jugar, chicos. La siguiente partida. Porque esta fue una muy buena victoria. ¡Opa! Cofre mágico. Nada mal, ¿eh? Vamos a jugar la segunda partida del día, chicos. ¡Vamos a darle! Y el Terribal Grax nos toca ahora en contra de Jason, del clan a Trash Clan. Disculpen la partida anterior, que la verdad me distraje bastante al final. Más que nada por mi perrita que estaba ahí de graciosa o de gaseosa, mejor dicho. Entonces, vamos a comenzar aquí directamente. Me vienen con otra choza, como en la partida de inicio. Nada más que hay que cuidarnos, ¿eh? Porque podría ser tranquilamente un Patricio y ese mazo se complica un poquito más. Pero igual con el arquero mágico a la larga distancia, pues digamos que ayuda bastante. Eso sí, muy importante, muy importante. No, a ver, a ver, a ver. Aquí sí no puedo, no puedo, no puedo. Pero justamente les iba a decir, yo les iba a comentar, que tuvieran mucho cuidado a la hora de jugar con este mazo en contra de las chozas. Porque luego mucha gente se confunde y cree que está bien o cree que es buena idea. A ver, esperen. Disculpen aquí. Mucha gente cree que es buena idea gastar el veneno directamente a la choza. Pero de hecho es un error garrafal, es un error que no se pueden dar el lujo de cometer. Porque, les explico, cuando se gasta el veneno le das la posibilidad a tu rival de que con los bárbaros que le quedan te haga un daño brutal con el cementerio. Que así está perfecto. No, pero ¿qué está pasando aquí, doctor García? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Eso es torre! ¡Eso es torre! ¡Eso es torre! ¡Eso es torre! ¡Eso es torre, papá! ¡Vámonos! ¡Eso es torre, señores y señores! Aprovechamos una muy buena situación. Un muy buen contraataque. Defensa, impecable. Defensa, sólida. Sí, absorbió un poquito de daño por el lateral izquierdo. Pero se fijan que se lo regresamos con una fuerza brutal. Una fuerza desmedida. Entonces, dado que no es mazo de cementerio, sino con puercos reales, creo que ahora sí nos podemos dar el lujo de gastar lo que queramos. Entonces, vamos con arquero mágico. Parece ser que mi rival se ha rendido. Creo que se rindió. Se rindió, se rindió. No estoy seguro. Es que no me fío de este tipo de personas. Se pasan de lanza, luego te trolean y al final dicen, no, que te la creíste, güey, te la creíste. Pero parece ser que sí, chicos. Parece ser que sí. Y es que es lo que normalmente pasa con este mazo. Cuando haces mucho daño, me pasa muy seguido en contra de mazos de sabueso de lava que tienen dragón infernal. Como yo tengo en todo momento para resetear y también tengo unidades terrestres para hacerle frente a lo que sea, pues muchas veces ya deciden no jugar. ¿Por qué? Porque absorbieron mucho daño por ambos laterales gracias a la doble presión y ya no quieren hacer absolutamente nada. Así que, chicos, nos llevamos la segunda victoria del día facilito. En verdad, yo creo que la flatulencia de mi perro me dio la suerte para conseguir las dos victorias el día de hoy. Y, bueno, lamentablemente ahorita ya es muy tarde, entonces quiero que este video no se suba... Bueno, que últimamente me dicen, ya leo a las dos o lo mayor. Entonces, vamos a dejarlo en que a lo mejor se sube una de la mañana, una veinte de la mañana. Así que, por aquí lo vamos a dejar. Me gustaría jugar, sinceramente me gustaría jugar otra partidita, pero lo vamos a dejar por acá. Estoy a nada de las 6600. Entonces, seguramente me vean en próximos días trayendo algunos masitos para llegar a las 7000. Mientras tanto, chicos, les recomiendo que dejen un buen like. Obviamente, si es que les gustó el mazo, si les gustó la estrategia, si subieron algunas cuantas copitas, pues regálenme también la suscripción y, por supuesto, no se olviden de activar la campanita de notificaciones porque están por venirse los sneak peeks de la Season 16. Yo no tengo nada más que decir, chicos. Si les gustó el video, no. En verdad, esa flatulencia de mi perro me dejó como que un poco atontado. Pero bueno, chicos, yo no tengo nada más que decir. Me despido y nos vemos. Hasta la próxima. Viva!